Bienvenidos a DEMO 101, yo soy Edi Mars. El glam metal es uno de los géneros favoritos dentro del hard rock y del rock en general. Acompáñanos a ver esta lista con los 12 discos indispensables, los que mejor consideramos aquí en DEMO 101 de este género. Número 12, Slaughter, Sticky to Ya, de 1990. Slaughter fue una de las últimas bandas en sacar provecho del fenómeno glam metal antes de que Nirvana acabara rápidamente con la moda. Su debut en Sticky to Ya finalmente se convirtió en doble platino con una gran reproducción en los medios y rotación de videos en MTV. Su oportunidad de éxito nunca estuvo en duda, equipada con un himno fiesteo con Apple Knight y la poderosa balada Fly to the Angels. Esa combinación ganadora, probada y verdadera no es la única luz que brilla aquí, ya que Slaughter entregó uno de los álbumes de hard rock más consistentes con temas como Eye to Eye, Burning Bridges, Mad About You y Gave Me Your Heart. Número 11, Warrant, Dirty Rotten Filthy Stinky Rich, de 1989. No, este no es el álbum con Cherry Pie y no, no cometimos un error. Según todos los informes, Dirty Rotten Filthy Stinky Rich, de Warrant, es un trabajo más formidable que su sucesor, incluso si no tiene un éxito que define el género ni un tema tan sonado como el que titula el álbum posterior. Aquí tenemos Sometimes She Cries y Heaven, que son las dos baladas que ciertamente cimentaron el estrellato de la banda. Pero son las otras ocho pistas las que dejan traslucir un alivido incesante, con temas como Down Boys y una actitud despreocupada con piezas como 32 Pennies. Sin duda, gran calidad de interpretación de los integrantes de la banda. Número 10, Steel Panther, Feel the Steel, de 2009. ¿No te gusta Steel Panther? Ya, ya, ahora es un buen momento para simplemente superarlo. No tiene que ser ochentero para ser bueno. El tema del glam metal no puede rivalizar con Shakespeare. Hasta ahora. El líder, Michael Starr, teniendo un doctorado en literatura inglesa, hizo un buen uso de su título con muchos juegos de palabras y juegos preliminares en Feel the Steel. No se puede negar las habilidades de escritura de la banda en general, y con Asian Hooker, Ain't Cheating y realmente todo lo demás en el álbum, Steel Panther logró con éxito un brillante disco de glam metal en la década de los 2000. Número 9, Cinderella, Night Songs, de 1986. A medida que la influencia del glam se extendió por todo el mundo, llegó a lugares como Pennsylvania donde surgieron bandas como Cinderella, con el impulso de John Bon Jovi, quien descubrió el grupo y les ayudó a conseguir un contrato discográfico. De gira con Bon Jovi, luego del lanzamiento de Night Songs, la banda se hizo grande junto con la balada Nobody's Fool. Sus momentos de rock más fortificados llegaron con el estilo vocal de Tom Kieffer, que nota la influencia del cantante de ACDC, Brian Johnson. Riffs devastadores y estribillos pegajosos se encuentran en temas como Somebody Save Me, Night Songs y Shake Me. Número 8, White Lion, Pride, de 1987. El nombre de White Lion está tan estrechamente entrelazado con las dos poderosas baladas de Pride, Wait y When the Children Cry, que el resto del álbum a menudo se pasa por alto. Bueno, está recibiendo su debido crédito aquí, especialmente con la forma en que Vito Brata agrega una capa de brillo de filo de navaja a sus riffs musculosos. Este estilo de brillo que al mismo tiempo es opaco, pero siempre bien colocado, se encuentra con el glamour en canciones como La Empoderadora, Don't Give Up y la cinematográfica Lady of the Valley. Número 7, Ratt, Out of the Cellar, de 1984. Ratt inicialmente luchó por conseguir un contrato discográfico, algo que aparentemente se entregó a cualquier persona con cabello enredado y spandex en el Sunset Strip. Cuando Ratt finalmente tuvo la oportunidad de firmar sus nombres en esa línea punteada, entregaron Out of the Cellar en 1984. Aprovechando el tiempo perdido, se convirtieron en los favoritos del glam con el video musical Round and Round y los riffs compactos y precisos de Wanted Man. Su pomposa actitud lírica era dominante, mejor ejemplificado en el cierre subestimado Scene of the Crime. Número 6, Poison, Open Up and Say Ah, de 1988. Tras el éxito abrumador de su debut, Poison estaba lanzando Nothing But a Good Time después del lanzamiento de Open Up and Say Ah. Escribiendo sobre una experiencia de un rompimiento amoroso, Bret Michaels escribió la poderosa balada Every Rose Has Its Thorn, que encabezó las listas como sencillo. Fallen Angel mostró la actitud en C.C. Deville en la guitarra apoyada por las letras sobre los sueños de estrellato en Hollywood. Número 5, Whitesnake, Whitesnake, de 1987. El séptimo álbum de Whitesnake, Whitesnake, demostró que la persistencia vale la pena ya que el grupo, liderado por David Coverdale, logró su lanzamiento más exitoso hasta el momento. Reelaborando la canción Here I Go Again, que originalmente se publicó en el álbum Saints and Sinners, fue deslumbrante con una sensación moderna y gran éxito. Buscando en sus viejos archivos, Steel of the Night fue seleccionada de un demo con Richie Blackmore en los días de Deep Purple, lo que resultó en otro éxito espectacular. Con Give Me All Your Love e Is This Love, además del desgarrador trabajo de guitarra de John Sykes en temas poderosos como Children of the Night y Bad Boys, había algo aquí para los fans de los 80 y para los actuales que hoy disfrutan de un muy buen disco de rock. Número 4, Winger, Winger, de 1988. El álbum homónimo de Winger naturalmente llama la atención debido a la popular canción Seventeen y su tema cuestionable que para los estándares de hoy no podría ser lanzado. Pero en aquel momento el sencillo se convirtió en un éxito y se erige como uno de los momentos más sórdidos del glam metal. Winger fue más desafiante que los álbumes de ideas afines, con la banda enfocándose en arreglos complejos y ritmos complicados y refinados en lugar de buscar los remates obvios de la composición tradicional de canciones de rock. Una banda infravalorada, ya que la calidad de sus ejecutantes que se notan estudiados en cada instrumento y las líricas de sus piezas llegan a superar a clásicos amados por todo el mundo. El Slippery Won't Wet, certificado como disco de diamante por la RIA, llevó a un Bon Jovi ya candente al rojo vivo a alturas aún mayores. Impulsando este éxito fue el hit trascendental Living on a Prayer, un favorito que ha penetrado en el mainstream a niveles impensables. El forajido inspirado en Bob Seger, Wanted Dead or Alive, no se quedó atrás en ese momento y es otro clásico atemporal con Jon Bon Jovi y Richie Zambora. Junta a Yugi, Blav a Bad Name y Raise Your Hands y estarás viendo uno de los álbumes de glam más definitivos de la historia. Número 2 Death Leopard Hysteria de 1987 Vas a tener que superar todo el asunto del pop metal. En el gran esquema de la totalidad del heavy metal, Hysteria de Death Leopard a menudo recibe muchas críticas. Pero para empezar, estamos hablando de un género centrado en la imagen y basado en éxitos. Así que, ¿por qué este álbum no estaría tan alto en el camino? Alineado con siete sencillos innegablemente exitosos, Hysteria logró lo que cualquier otra banda de este tipo estaba tratando de lograr. Siete sencillos que se desprendieron de este álbum que cuenta con 12 tracks en su lanzamiento original. Más de la mitad del disco son clásicos con piezas como Animal, Woman, Pour Some Sugar On Me, Hysteria, Armageddonit, Love Bites y Rocket. Número 1 Motley Crue Dr. Feel Good Con la cabeza más despejada después de un periodo de rehabilitación, Motley Crue entró al estudio con Bob Rock para grabar lo que se convirtió en uno de los discos más vendidos de la era, Dr. Feel Good. La rebusta producción puso un golpe extra en la pesada pista del título y en el acelerado Kickstart My Heart, ambos clásicos desquiciados de todos los tiempos. Además de esto, la banda grabó dos baladas, Don't Go Away Mad, Just Go Away y Without You, lo que lo hace un brebaje sónico en particular demasiado potente. Las guitarras de Mick Marsh son impecables que acompañan a la aún joven voz de Vince Neil y nos presentan letras que van desde las drogas con Dr. Feel Good, la diversión con Rattlesnake Shake, el amor con Without You, más chicas con Same Old Situation y hasta una canción con temática pacifista y social con Time for Change. Sin duda, un ejemplo de un disco bien hecho por todos lados. ¿Qué les pareció la lista? Y como siempre les pregunto, ¿está tu disco favorito en esta lista? Y si no, ponlo aquí en los comentarios porque siempre los leemos para que podamos platicar acerca de ese disco que tú estás proponiendo en un video próximo aquí en Daimo 101. No olvides darle like y suscribirte para que podamos seguir haciendo videos interesantes como este. Gracias. 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 Gracias.